Hola, amigos. Bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un hombre, a ver, bien difícil definirlo. Yo creo que principalmente es un hombre que sabe escuchar. No por gusto se convirtió en uno de los mejores entrevistadores de América Latina. De hecho, en algún momento en el New York Times lo comparó con Larry King. Dijo que este señor era el Larry King latino. Hizo de su apellido su marca personal, una marca que triunfó en CNN. Dicho de paso, yo lo extraño. Extraño ver sus entrevistas. Ojalá y regrese pronto a la televisión. En el 2016 abandonó esta cadena que lo había hecho muy famoso en América Latina. Y de pronto el señor Ismael Cala se convirtió en una especie de gurú espiritual. Fue por... dio la vuelta al mundo. Creo que ha visitado más de 20 países dando conferencias. Está en Lima justamente para dar también todo un día de conferencias sobre la espiritualidad, sobre el crecimiento emocional, sobre no ser víctima, ¿no es cierto? Y, bueno, por supuesto que lo hemos traído a vida y milagros, porque creo que va a ser recontra mega interesante conocer la historia de este chico cubano, ¿no es cierto? De este hijo, de él lo tiene que contar. La historia de su padre es tremenda. De este periodista, de este escritor, de este presentador, de este hombre que cree en sí mismo y que anda por el mundo tratando de empoderar a la gente. Así que nada, le voy a dar la bienvenida a Ismael Cala. ¿Cómo estás, Ismael? Encantado de escucharte, de verte. No sé si has hecho una buena presentación. Has hecho una fantástica presentación. Y yo me reía porque lo que dijiste, difícil de definirlo, yo digo, pero ni yo mismo empecé a definir. Así que atrévate a intentarlo, milagros. Pero sobre todas las cosas, eres un hombre que sabe escuchar. No tanto. Me falta todavía escuchar, pero la verdad que he ganado mucho terreno. Yo siempre digo que todos los libros que veas que Ismael Cala escribe es porque adolece de eso de lo que está escribiendo. O sea, cuando yo escribo algo de Fluir para no Sufrir, que es el título más reciente, es porque yo sentía que no fluía lo suficiente. Y dije, ¿cómo investigo para fluir mejor con la vida? Y la investigación fue tan poderosa que digo, ¿cómo me la voy a quedar yo? Esto tiene que ser un libro. El poder de escuchar fue por ahí. Yo no escuchaba. A mí Larry King fue el que me dijo justamente, usted muérdase la lengua en una entrevista, usted no puede ser la voz que más se escuche. Usted es el dueño del programa, el brillo está ahí porque la gente viene a verlo, pero en ese episodio el brillo es de quien sea su invitado o su invitado. O sea, yo tuve milagros que aprender y literalmente en algunos momentos morderme la lengua porque mi mente me decía, di tal cosa, interrumpe con tal historia, cuenta algo parecido que tú viviste. Entonces, es un ejercicio. Obvio, si tú me preguntas, el Ismael de hoy sabe escuchar mucho mejor y más que el Ismael incluso que escribió el libro en el 2011 hasta el 2013 que se publicó, yo te digo, definitivamente. Pero hay momentos donde gente cercana a mí todavía me dice, oye, es que no escuchas. Y ahí yo digo, guau, y todo lo que he intentado, y todavía hay momentos donde alguien me dice, es que no escuchas. Es una tarea difícil. No, de acuerdo. Y además creo que cuando uno escucha las lecciones, las historias de otras personas, se enriquece más. Tú fuiste un niño que a los ocho años ya trabajaba en la radio. ¿No es cierto? Muy rápido, muy pronto, el mundo en Cuba conoció este talento que tenías para comunicar, para empatizar, para establecer contacto con la gente. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas a ese Ismael? Claro, era un Ismael muy introvertido, era un Ismael que casi siempre prefería estar aislado, en lugares con él solito, incluso en la casa familiar. Yo recuerdo que ese Ismael se iba al cuartito a leer o a jugar con el radio portátil, que fue uno de mis primeros juguetes. El radio se convirtió en un juguete. Yo apagaba la radio cuando una canción estaba por acabar y reemplazaba al locutor, imaginando cuánto le tomaría al locutor presentar la próxima canción. Yo me muero. Así. ¿Jugabas a ser el locutor? A ser el locutor en voz alta. Y mi abuela decía, callen a ese niño que está loco. No se calla, se cree radio. Pero, ¿y de dónde venía eso? Porque a los ocho años, cuando esta señora llega a mi aula de cuarto grado y dice, niños, una señora muy elegante, todavía vive. 87, 88 años tiene. La última vez que la vi fue en el 2019, antes de la pandemia, fui a su casa en Santiago de Cuba. Nunca perdí el contacto. Yo digo que esa es mi primera gran mentora vocacional. Porque por ella llegué a la radio, por ella aprendí a escribir poesías, por ella aprendí a ser locutor, actor infantil, hacer efectos sonoros. Y por ella aprendí el tema de sentir que ella hizo un espacio seguro donde no se permitía el acoso o el bullying. Entonces, para mí, ese espacio que ella creó fue un refugio. En medio de otro espacio que era brutal, que era la escuela, donde dice Ismael a los ocho años, no salía al recreo, no salía al patio escolar. ¿Por qué? Por temor a tener que defenderse contra los otros varones en el tema del bullying. ¿Por qué te hacían bullying? Porque tenía las orejas sobresalientes y me decían, dumbo, elefante, avioneta, aeroplano. Y es verdad que está complejo. Yo tenía con mis orejas, estaban como así. ¿Te las operaste? No, me pegaba a unos tapes. Y mi madre me puso una bandana. Entonces, las orejas empezaron a acomodarse. Pero ese es un niño que... ¡Guau, Ismael! Exacto, es un niño que su autoestima estaba por el piso. Habían dos espacios seguros nada más. Obviamente... ¿Tu casa? Contando la casa. Contando la casa, dos otros. La iglesia a la que mi abuela me llevaba, una iglesia católica que fui desde la niñez hasta los 11 años, hice primera comunión, catequesis, casi fui seminarista. ¿Casi ibas a ser cura? Quería ser sacerdote. Ese, la iglesia y la radio. Entonces, por eso, yo digo que esta señora me salvó casi la vida. ¿Pero cómo se llama esa mujer? Nilda G. Alemán. ¿Cuál fue el mayor consejo que Nilda G. Alemán te dio a los 8 años? Pues mira, yo no recuerdo si fue a los 8, a los 9 o a los 10, pero yo recuerdo una vez estar triste y llorando por los celos profesionales que siendo un niño ya experimentaba de los otros niños. Porque obviamente los niños decían, él es el favorito de ella, por eso le da los mejores protagónicos. Él es el favorito. Y yo creo que sí era yo un favorito porque Nilda me dejaba en su casa dormir cuando mi madre no podía recogerme ese sábado y prefería recogerme a la mañana del domingo. Yo vivo en un pueblo, vivía en un pueblo no tan cerca. Entonces, el mayor consejo que ella me dio es nunca dejes que lo que otros piensan de ti defina quién eres tú. Sé fuerte, sé firme, sienta tus límites y aprende a no compararte con los otros. Y eso yo lo he mantenido todo el resto de mi vida. ¡Qué hermoso! Sí. Escúchame, nunca permitas que otros definan... ¿Quién eres tú? Extraordinario, consejo. Sí, es extraordinario. ¿Cuándo ese niño, Ismael, no sé si ya era adolescente, tú me dirás, ¿cuándo estuvo en casa y dijo, ok, me hacen bullying por las orejas, me hacen sentir muy mal, lo que quieras? Seguramente ya eras un niño que fuimos en la radio. No, me hacían bullying, pero me hacían bullying, milagros por mil cosas. Fíjate que mi apodo de niño es Melitín, porque yo soy el tercer Ismael. Mi abuelo Ismael se suicidó cuando yo no tenía ni cuatro años, a él le decían Melo. De hecho, la finca donde yo crecí jugando es la finca de Melo. Así todavía se le conocía, aun cuando mi papá, mi abuelo ya se había quitado la vida. Mi papá fue Ismael, segundo Ismael. Le decían Melito, y yo soy el tercer Ismael, y me empezaron a decir Melitín, pero de cariño en la familia. Pero en la escuela, como sabían que era Melitín, me decían Maletín. En aquel momento, a mí eso de Maletín también decía, ¿por qué me están diciendo Maletín? Cuando converso con John Maxwell, que es uno de mis amigos ahora, y mentor en liderazgo, John, que todo lo ve de una forma positiva, me decía, pero fíjate todo lo que sufriste, y no entendiste, siendo tu niño, que esos fueron tus primeros cheerleaders, tus primeras barras de apoyo. Esos niños lo que te estaban diciendo es, Maletín para que viajes el mundo, Maletín para que te vayas a conquistar el universo. Lo transformó, claro. Y yo le digo, John, John, ¿dónde estabas tú en ese momento de mi vida para que me hubieras dicho eso? Y yo me hubiese reído, y además hasta querido que me siguieran diciendo Maletín. ¿No? Qué interesante. ¿Y cómo puedes transformarlo? Y has tenido tantos maletines en tu vida, que te han llevado por el camino del éxito. Y es cierto que uno viaja siempre con una maleta, un maletín, algo tienes que llevar. Entonces, mi mayor victoria, milagros, y yo creo que es el gran milagro de mi vida, es sacarme el peso pesado del secretismo, los fantasmas, y el sentir vergüenza, porque mi padre fue esquizofrénico, porque mi abuelo se suicidó, porque mi tía hermana de mi padre se suicidó, porque mi padre con el único brazo que tenía, porque a los ocho años perdió su bracito izquierdo, en un accidente donde metió unas varitas de cañas de azúcar, y se le trituró la mano. ¿Tu padre era obrero? Mi padre era ingeniero, químico, brillante, una mente brillante, pero que mi madre se casa con él, siendo alguien que le faltaba el brazo, pero no sabiendo que además el brazo era lo de menos, que su gran discapacidad o capacidad especial sería la esquizofrenia, voces que le secuestraron su mente y que lo inhabilitaron de su vida productiva sin tener siquiera 40 años de edad. Entonces, para mí esa fue la gran victoria, el entender... ¿Tu papá intentó suicidarse como su padre? Sí, sí, y gracias a Dios, que como tenía un solo brazo, no tuvo éxito. Fíjate que escribiendo El Poder de Escuchar, que ahí lloré mucho, hice catarsis, porque el libro, como era tan personal, era el primer libro, era el escucharme a mí para ser honesto, de decirle a alguien, si de verdad quieres aprender a escuchar a otros, sana primero tu diálogo interno, escúchate primero bien a ti, sé honesto con lo que escuchas dentro. Y ahí fueron saliendo cosas que yo tuve que escuchar por primera vez, algunas muy sanadoras. Una de las líneas del Poder de Escuchar fue que ahí fue donde lo entendí, porque yo siempre me pregunté ¿por qué a mi padre le pasó esto a los ocho años? Nunca se lo pude preguntar a él, era prohibido. ¿Su accidente fue a los ocho años? De él. Mierda con eso. De él. A los ocho años perdió su brazo. De él, siendo niño él, perdió su brazo. Sí, claro, que duro para un niño. Pero que duro para su hijo niño, que con toda la curiosidad de ver su prótesis inerte, porque en ese momento las prótesis eran simplemente unos pedazos de plástico que nada hacían, y yo veía la prótesis del brazo y quería preguntarle ¿por qué no te la pones? ¿Y qué recuerdas? Pero me habían prohibido en casa que yo le hablara de ese episodio tan doloroso. ¿Quién te había prohibido? La familia. Mi familia no quería hablar de las cosas de las que ellos sentían vergüenza. Era un tabú. Era un estigma, un tabú. Un estado de profunda vergüenza. ¿Nunca le preguntaste a tu papá? Nunca. He tenido que tener las conversaciones con su conciencia y con su espíritu. De hecho, yo tengo mejor diálogo con mi padre ahora, desde que está en el cielo, que cuando estaba encapsulado en su mente, fragmentada y secuestrada por voces. ¿Ves? Yo ahora siento abrazos de mi padre. Pero cuando él tenía su cuerpo y tenía un único brazo, yo lo que recuerdo de él son jalones de orejas para poder disciplinar a tres niños casi de la misma edad. Y él un único brazo para poder sostenernos. Entonces, era jalones de orejas. ¿Cuándo te diste cuenta que tu padre era esquizofrénico? A los 15 años, más o menos. Hubo a los 15 años dos episodios muy violentos en mi vida. Fue un año muy crítico. Un episodio de bullying donde... Y los dos tienen que ver con mi papá. Los dos eventos, fíjate. Qué interesante. El primero es un evento donde voy a ver a mi padre a un hospital psiquiátrico y coincido en que llego a su sala y lo están trayendo de la sala donde le acaban de dar los electroshocks. Y veo a mi padre, intento, me acerco, le digo, papá, y veo lágrimas. Sabía, él me escuchaba, pero no podía hablar. ¿Ves? Un cerebro... Y acababan de hacer el... Claro, un cerebro electrocutado anestesiado para resetearle la electricidad y la neuroquímica del cerebro. Y claro, yo me impresioné tanto, milagros, que en ese momento yo dije, Dios mío, yo no puedo terminar así. Este no es mi futuro. Yo no puedo crecer y aspirar a ser como mi papá. Y eso ya mi padre lo sabe porque lo he conversado muchas veces y le digo, quizás todo lo que me ha tocado a mí vivir es en reivindicación de tu propia lucha, de tu propia tribulación, de tu sufrimiento, de tu brillantez intelectual que se vio coartada por una enfermedad que no fue diagnosticada a tiempo y tratada como debería haber sido, de una manera holística, no solo con fármacos o intervenciones eléctricas. Entonces, ese día, yo dije, Dios, sálvame, que yo me salvaré. Dios, ayúdame. Yo tenía una fe en Dios que aunque Fidel Castro me quitó la posibilidad de seguir yendo a la iglesia a los 11 años porque se prohibió que a los jóvenes comunistas se les permitiera ir a la iglesia, yo seguí con Dios en mi corazón. Y ese día dije, Dios, ayúdame. Yo no sé lo que tengo que hacer, pero por favor permite que mi destino no sea lo que yo estoy viendo que es el destino de mi padre aquí, de mi abuelo ahorcado, de mi tía ahorcada. Yo no quiero crecer para hacer esto. Pero el Ismael no sabía qué hacer en ese momento. Y de hecho, coincide que meses después, dos o tres meses de esto, hay un episodio en mi escuela como interno cursando el noveno grado donde llego al dormitorio y veo un círculo, el círculo de la burla de varones en el dormitorio de varones esperando que yo llegara y fuese a mi cama con el pequeño clóset o armarito. Yo veo que hay peste, que hay mal olor, que a medida que me acerco hay más mal olor. Y cuando llego, la burla era para mí porque tenían en mi carpeta de llevar cuadernos al aula heces fecales sacadas del inodoro y colocadas ahí. Pero ¿sabes? Que a mí eso no es que me molestara tanto sino ¿dónde pusieron las heces fecales? ¿Dónde? En esa carpetita que había sido un recuerdo de un congreso internacional al que mi padre había ido y que me costó más de un año decirle dámela que ya tú no la usas yo te la voy a cuidar regálame la papá regálame la yo la voy a cuidar. Eso me hizo sentir una impotencia por lo que significaba esto que yo le había pedido a mi papá y que él no quería deshacerse de la carpetita y que al final lo convencí. Entonces mi rabia no era la burla como tal, mi rabia era que yo le había fallado a mi padre que le había quitado un objeto de él para yo hacerme cargo de ese objeto y cuidarlo y que estos energúmenos le habían puesto heces fecales humanas y ese día yo no sé lo que pasó por mi mente pero yo creo que fue una especie de ataque de locura. ¿Qué hiciste? Dije si mi madre no está aquí en 20 minutos me tiro de este quinto piso. Obviamente el maestro escuchó eso ¿Lo dijiste verbal? Sí, sí. Es como que fue una, sí, fue algo yo no sé lo que fue. Y me llevaron a la dirección del lugar llamaron a mi madre mi madre llega el director le dice no te lleves a tu hijo es uno de los mejores expedientes de toda la escuela faltan tres meses para terminar su secundaria básica o su noveno grado yo le dije a mi madre ni una hora más aquí y mi madre que siempre respetó todas mis decisiones dijo aunque pierda el curso mi hijo no quiere estar aquí y no estará una hora más aquí y me llevó y luego a partir de ahí al psiquiatra porque obviamente un niño que te dice que se va a lanzar de un quinto piso es una bandera roja bien grande entonces mi madre me lleva al psiquiatra y con la historia previa papá esquizofrénico abuelito arcado tía que se quita la vida dijeron primer cuadro psicótico va por el mismo camino medicación clorodíase epóxido uno diario ansiolíticos entonces yo sé lo que es vivir con un cerebro que no está del todo positivo y una mente con pesadillas paranoia delirio de persecución porque todo eso lo sentí o sea viviste con un cerebro en stand by cuánto tiempo uff como hasta los 20 años ay Ismael como hasta los 20 años o sea yo tenía que reprogramar mi cerebro y decir no esas dos personas que están ahí no están hablando de ti porque mi cerebro eso era lo que pensaba que dos personas tenías paranoia claro pesadillas paranoia ataques de pánico ataques de pánico muchas veces ¿quién te sostenía? ¿cómo? ¿quién te sostenía? Dios mi madre mi abuela pero sobre todo Dios yo cerraba los ojos y decía Dios sé que aquí hay algo y muéstrame una señal y yo no sé pero llegaban señales como que por ejemplo aparecía una persona de esas que yo llamaba personas que me alegraban la vida con su presencia pum y me hacían salir de sus pensamientos de mis propios pensamientos tóxicos y también la radio que yo nunca abandoné la radio siguió siendo el espacio como de tu refugio exactamente es el refugio yo por eso digo que la radio no vino solo a darme una profesión te salvó sino a salvarme también la vida y si yo he podido milagros en países capitalistas férreos voraces Canadá Estados Unidos abrirme paso pues yo no le creo a mucha gente las excusas de que no pueda hacerlo por supuesto ¿ves? entonces porque además exacto en Canadá en Estados Unidos has sido corresponsal has brillado he sido mesero ¿ves? porque corresponsal es después pero he sido mesero camarero profesor de español animador de un show que estaba en el barrio chino de Toronto que apestaba pescado arriba y estuve un año animando un show que se llamaba Tropicana Dinner Theater he hecho todo lo que la vida me ha puesto como posibilidad de progreso aunque no se parezca a la profesión que yo siento que es la que me gusta y la que escogí pero cuando uno emigra uno se tiene que dar esos baños de humildad sí, claro no, pero a lo que iba es que y luego en esos países tan poderosos y tan fuertes con tu latinidad has triunfado me dejo entender o sea has tenido la posibilidad coger la oportunidad golpes de suerte lo que quieras luego me lo contarás pero triunfaste con libertad sí me estás diciendo yo ni siquiera pude enterrar a mi padre porque no me permitía ni a mi abuela tampoco fueron 15 años donde murieron tres personas demasiado presentes importantes en mi vida mi papá mi abuela que fue una segunda o primera madre a veces ya yo ni sé por años de mi vida de acuerdo a ciclos mi abuela ocupó el rol de madre porque obviamente ahí hay una historia de una relación de codependencia muy enfermiza porque ella perdió a su hijo varón y quedaron nada más sus dos mellizas mi madre y mi tía pero son mellizas como de una novela separadas al nacer ¿ves? porque que historias entonces mi abuela permitió que la otra familia del padre de mi mamá y mi tía se quedara con esta niña porque ella había salido muy delicada del parto y nunca más la pudo recuperar nunca más se la quisieron dar entonces mi hermana y su melliza crecieron en casas separadas y son historias de vidas de novelas separadas cuando a los 17 años de mi madre muere su hermano varón recaredito a los 19 años de él mi abuela entra en un shock se vuelve loca pierde y te toma a ti como el hijo no había yo nacido entonces mi madre no va a la universidad trabaja mantiene a mi abuela es el sostén de la casa cuando nazco yo que me tiene cerca entonces yo fui la especie de reencarnación de ese amor de ese niño que ella había perdido y la verdad yo fui el favorito también de mi abuela que te voy a engañar ella escondía los platanitos fritos para mí y le separaba los de mis hermanos que también son mellizos entonces cuando mis hermanos comían ya se acabó y mi abuela decía ya se acabó y aquí había guardado claro para Ismael tuvimos una relación especial tu abuelita fue claro como tu mamá y se muere ella se muere tu padre y se muere y mi tía abuela y no puedes enterrar a ninguna no me tocó ir en el 2016 diciembre del 16 15 años después ir a sus tumbas hacer un ritual yo con ellos ya ahí en el cementerio y también hacer un cierre a nivel de conciencia porque la verdad que con ellos y con todos mis hermanos ancestros yo siento ahora que tengo una presencia y una conversación que es hermosa porque no hay juicios es puro amor lo que yo siento de mi padre de mi abuela de mi tía abuela cuando uno tiene el cuerpo y la mente hay ego hay juicios hay puntos de vistas pero cuando ya tú no estás y eres energía es amor lo que se siente y si yo y fuera tu papá si fuera Ismael que está frente a ti ¿qué le vas a decir? pues le diría que le perdono por no darme abrazos porque hoy lo siento hoy siento que me abraza que me arropa hoy siento que me da la libertad de poder expresarme sin ningún tipo de vergüenzas hasta de su propia historia que en algún momento a él le avergonzó y a otros en la familia le avergonzaba le diría que gracias porque llevo muy bien puesto el nombre de Ismael es un nombre que honro por la lucha de mi abuelo por la vicisitud de mi propio padre y siento que además es un nombre maravilloso tú empezabas hablando del poder de escuchar y de la capacidad de escuchar eso es lo que significa Ismael en hebreo Dios te escucha entonces a mi papá le digo que está ahí que todos mis logros son dedicados a él que cada vez que pienso en algo que me parece imposible siempre digo no lo hagas solo por ti hazlo por tu padre que le hubiera gustado poder seguir haciendo muchas más cosas en su vida fue un ingeniero brillante patentó hasta una pieza de los centrales azucareros con un ingeniero mexicano a nivel internacional pero tenía un problema en la mente y no estuvo bien tratado sí escúchame y le perdonaste a tu mamá todo lo que gritó y todo lo que te dijo mi madre es una mujer muy sabia de una inteligencia intuitiva maravillosa es una mujer que a veces me dice es increíble hijo que tú seas mi maestro en muchas cosas ella viene a mis seminarios ella ha tomado los cursos y yo la veo y toma nota ella toma los cursos sí ha sido mi alumna toma nota levanta la mano y digo ay Dios mío que ir a decir cada vez que levanta la mano en un curso yo me asusto porque claro ella a veces da testimonios cuenta cosas y bueno pues en fin y fíjate que sí que le he perdonado a mi madre todo pero no es eso lo más importante lo más importante es que ella se perdonó a sí misma y que como yo no pude ir a Cuba cuando mi padre estaba en su etapa terminal de vida y ellos no se hablaban convencí a mi madre de que hiciera el ejercicio por ella y por mí de ir a verlo de ir a verlo me muero me muero eso sí te digo fue emocionante cuando mi madre me contó al regreso de ir al sanatorio me dice fui hablé con tu papá porque al principio no quería le digo hazlo por mí si no lo quieres hacer por ti hazlo por mí yo no puedo ir ve tú por mí pero cuando estuvo allí le dijo Melito estoy aquí por nuestro hijo Ismael él quisiera estar aquí contigo no puede no lo deja de entrar no puede venir pero ya que estoy aquí y él también me pidió que yo venga a decirte que perdono todo lo que ha sucedido entre nosotros aquí estoy me muero y mi mamá le ofreció perdón me muero mi padre también lloró y la perdonó y le dijo discúlpame y para mí que yo no estuve allí solo escuché el relato fíjate es uno de los momentos más sanadores que yo he tenido porque es sentir que por lo menos mi papá se fue en paz y se fue tranquilo sintiendo que el amor de su vida porque él siempre dijo que el amor de su vida había sido mi madre y nunca se quiso casar con nadie más yo solo le conocí otra pareja una señora pero nunca casado él nunca se casó mi madre sí se volvió a casar dos veces más y bueno mi papá asume que el gran amor de su vida fue mi mamá y que se hayan perdonado antes de que él partiera pues a mí eso me dio mucha tranquilidad y a mis dos hermanos también le dio mucha alegría qué episodio tan sanador sí muy muy pero te das cuenta cuánto te ama tu madre sí porque lo hizo solo por ti lo hizo por mí y luego se dio cuenta que le sirvió mucho a ella y que el corazón ah ves se le limpió porque uno no puede guardar veneno en el corazón yo le digo a las personas el perdón de lo que te haya pasado contra el agresor contra quien te humilla no es que tú le estás haciendo un regalo a esa persona yo le dije a mi madre no es que tú le estás regalando nada a mi padre es que tú te estás devolviendo inocencia te estás devolviendo alegría te estás devolviendo pureza en tu corazón dejando ir ese resentimiento tan profundo de lo que fue y no pudo ser y de las cosas que te hubieran gustado que sucedieran de otra manera al pasado uno no puede ir a pelear al pasado uno solo va a reconciliarse y a tomar aprendizajes pero nunca pelear porque todo el que vaya al pasado a pelear pierde la pelea y se desgasta entonces la verdad que es bien bonito eso bien lindo es más le estoy impactada con todo lo que has contado bueno te abrazo a la distancia gracias que fuerte y que a veces uno no tiene tiempo de contar estas cosas porque la verdad bueno pues sabes es cosas muy íntimas que yo digo las cuento porque tu programa es vida y milagros y hay que contar las vidas y milagros no 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 pero además tus propias o sea eso lo que estás contando va a permitir también sanar a otros sí me dejo entender porque todos tenemos heridas todos y a veces los papás no son tan conscientes también de lo que hacen con los niñitos o los no sé hay tantas cosas irresueltas ¿no? sí pero qué fuerte lo que me ha quedado escúchame tengo que ir a la pausa pero sí te tengo que preguntar esto tenías ¿cuántos años tenías cuando se hizo ese círculo y te fuiste ese colegio de 15 años 15 años es la única vez que pensaste en quitarte la vida sí es la única vez que yo recuerde que fue un pensamiento algo atemorizante dentro de mí ok ves yo he tenido episodios de vértigo hasta que entendí que el vértigo es un miedo innato en el ser humano el miedo a las alturas que tú no tienes que sentirte enfermo ni sentir voces ni nada para asustarte estando en un piso 130 de que te vas a caer es uno de los miedos innatos al igual que los miedos a sonidos estridentes si a un bebé recién nacido tú le haces ¡uh! él va a llorar porque es un sonido estridente que por supervivencia le da miedo las alturas a los seres humanos estamos diseñados para que nos den miedo porque no volamos hemos inventado cómo volar pero naturalmente nosotros no tenemos la capacidad de volar únicamente con nuestro cuerpo entonces está hecho ese miedo para que tú sepas que un abismo atenta contra tu vida correcto y es normal por eso te digo que sí que yo creo que la única vez así con seriedad que yo recuerdo que eso pasó como idea en la cabeza fue esa vez claro y esto me lleva a repreguntar que abuelo que se ahorcó tía que se ahorcó papá que quiso ahorcarse pero no pudo lograrlo porque no sé entonces imagino que muchas veces en tu vida ha estado este fantasma porque dicen que se heredan que hay quienes suicidas sí sí sin embargo bueno si te vas a la pausa te cuento luego por qué reprogramé todo eso basado en la ciencia de lo que se conoce como epigenética que es una de las cosas que integro en el seminario de maestría de vida porque es desmontarle la creencia tácita que tiene mucha gente de que porque vengo de esta historia y esta predisposición voy a repetirla voy a repetirla vamos a la pausa eso porque claro tu padre fue un adicto un alcohólico tú vas a terminar siendo alcohólico ¿quién te ha hecho creer? Ismael Cala nos contará sus propios argumentos ya regresamos bueno a ver estamos entrevistando a Ismael Cala que imagino que los ha dejado a todos congelados como me ha dejado a mí pero vamos a continuar en este viaje por su vida y sus milagros hablábamos de los genes emocionales y tú me dijiste tengo que hablar de eso porque claro el fantasma del suicidio no necesariamente padre que se ha suicidado abuelo que se ha suicidado yo me voy a suicidar claro mi padre alcohólico mi abuelo alcohólico yo voy a tomar todos los días a ver ¿cuál es tu teoría? mira yo por mucho tiempo como la mayoría de los seres humanos desinformados creía en ese fatalismo o determinismo genético de que tus genes no hay marcha atrás y de que lo que vivió tu abuela tu bisabuela tu papá te toca y por lo tanto uno no solo honra el linaje de los ancestros sino que tácitamente compra de su tienda familiar correcto entonces a mí me cambió la vida el doctor Bruce Lipton es yo le llamo el padre de la epigenética la epigenética es por encima de la genética es un científico médico que habla de que los genes efectivamente tienen un mapa y ese mapa sí contiene el cáncer de tus ancestros las enfermedades múltiples pero el mapa no es el edificio el mapa no es el territorio el mapa es el mapa entonces él lo que dice es ok ya se ha demostrado que los genes están ahí pero no necesariamente todos se van a activar algunos pueden permanecer dormidos si no hay un disparador que los comienza a activar ¿y de qué depende? ¿cuál es el principal disparador de que algo se active? el poder que tiene el decreto de tu palabra de tu pensamiento yo sé que yo tengo que cuidarme yo sé que mi cerebro tiene una química especial yo sé que nosotros somos tres hermanos que hemos venido de papá y mamá y los tres hemos tenido situaciones y desafíos enormes uno de mis hermanos vive diagnosticado con esquizofrenia gracias a Dios bastante funcional medicado el arrope de la familia el amor de su esposa sus hijas nuestra familia el otro hermano tuvo problemas serios con alcoholismo por años hasta que decidió y yo a los 15 años fui el primero o sea a mí me tocó antes que a ellos y yo creo que la ventaja de que me haya tocado antes entender que la salud mental para mí era una disciplina de estudio me hizo que hoy yo pueda dirigir un seminario que se llame maestría de vida donde por cierto generalmente tengo a psicólogos psiquiatras y médicos en la audiencia porque no estudiaron aún siendo psicólogos psiquiatras y médicos no estudiaron en sus escuelas profesionales de muchos de los temas que yo les voy a contar ahí entonces tú crees en el decreto en la mente tú dices que a los 15 años tú le dijiste a Dios sálvame yo no quiero terminar así con electroshocks no quiero terminar en lo que está mi padre y al mismo tiempo no me quedé siendo un parásito de ese Dios en el que creo hay mucha gente que es parásita de su fe que solo pide y nada hace y yo no creo en eso yo creo que ¿en qué crees? yo creo que tú tienes libre albedrío que tú puedes pedir y decretar y al mismo tiempo decir yo no estoy aquí solo para recibir y esperar yo estoy también para tomar decisiones mis hábitos hacen mi destino a mí me ha salvado la vida esto ¿ves? no meterme tanto en mi cabeza porque en inglés dicen if you stay in your head you are dead si te quedas en tu cabeza estás muerto sí claro, te mueres estás muerto, te mueres y hay mucha gente que eso es lo que le ha enfermado es un estreñimiento una constipación crónica intelectual decidiste estar más en tu corazón claro claro y el corazón es maravilloso porque cuando la mente no te da razones para sonreír si tú vas al espacio del corazón y tú sientes que hay un latido ¿eh? wow yo digo hay un latido ¿qué más quiero? si hay un latido es que está alguien por encima de mí refrendando que mi vida tiene un sentido y eso es más que suficiente para yo reconectarme con positivismo optimismo gratitud un norte que sé que va a tener soluciones a lo que hoy yo no le encuentre soluciones es conectarse con eso ahora si uno no está conectado con esto créeme que aquí te enloquecen así claro los pensamientos las situaciones las carencias las enfermedades o sea tú crees en la disciplina de la alegría sí así yo le llamo y por qué porque quizás yo he tenido la necesidad de al no tener un cerebro promedio yo me creo neurodivergente o neurodiverso ¿por qué? porque a pesar de que yo nunca fui diagnosticado con autismo síndrome de la deficiencia de atención y la cantidad de cosas yo sí sé que tuve un cerebro y una mente comprometidos hacia lo negativo y lo tóxico porque lo viví sé que tuve un tratamiento con antidepresivos prescrito por un psiquiatra y sé que decidí ser yo quien controla mi salud mental y nadie más y la verdad me ha ido espectacularmente bien cada vez siento que tengo una mente que es un órgano cooperante hacia el progreso y el bienestar y no como sentí antes que mi mente era casi mi peor enemigo tengo que ir a la pausa pero dímelo de saque ¿qué es lo que siempre te dices cada mañana para esta para ejercer esta disciplina de la alegría? eres un hijo predilecto de Dios no le defraudes bien dicho Ismael Cala vamos a ir a la pausa regresamos con este hombre exitosísimo que espero sinceramente regrese a la televisión y que seas mi primera entrevistada no eso si me muero ya regresamos con Ismael Cala bueno Ismael Cala está en Vida y Milagros escuchenme tenemos que estar en el momento burbujeante y entonces la primera pregunta que me dijiste al inicio pero la voy a volver a preguntar ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? el milagro es ese el milagro es hacer posible la transformación y la renovación de la mente que además es una frase bíblica es una frase que está en las sagradas escrituras que dice que el bien la abundancia la dicha la felicidad te llega a través de la renovación de tu mente y yo esto lo vengo a leer hace unos pocos años cuando he vuelto a estudiar la Biblia y he visto y digo wow es verdad a medida que uno renueva su mente actualiza su mente purga lo tóxico se permite elevar sus estados de conciencia la vida se te hace una experiencia completamente diferente y eso es un milagro ¿cuándo descubriste eso? lo he ido descubriendo por partes es como que poquito a poco pero digamos ya estás en una maestría de vida de hecho eso es el seminario que vas a dar ahora en Lima pero ¿cuándo crees que has hecho esta maestría? o sea ¿cuándo has llegado ya a niveles en que dices bueno ahora sí ya sé dónde estoy parado? el año pasado no sé algo mágico ocurrió después de la pandemia y digo que la pandemia es otro milagro en mi vida ¿ves? la pandemia me hizo cuidarme más de lo que yo acostumbraba a cuidar de Ismael el tema de sentir que tenía que estar bien para acompañar a otros a estar bien me hizo hacer meditaciones gratuitas todos los domingos donde a veces había más de 15 mil personas conectadas porque era un momento de mucha necesidad y alta incertidumbre entonces yo dije ¿cómo voy a acompañar a personas que le temen al futuro? que están en pánico que están en negación ante lo que está sucediendo entonces yo trabajé tanto en mí que pude sostenerme no solo a mí sino sostener a todos a mi alrededor incluyendo a mi madre que nunca sintió miedo durante la pandemia a pesar de que vivía entre gente que estaba con miedo por su edad y hice televisión 10 meses nunca me contagié yendo a un estudio de televisión donde la maquillista se contagió murió un doctor al que yo entrevistaba que era colaborador de Mega TV en Estados Unidos entonces hay una frase del griego antiguo que habla de pistis y pistis en griego antiguo quiere decir tu nivel de fe certeza y autoconfianza y yo durante la pandemia le decía a la gente en tiempos de pestes elevemos la pistis trabaja más en ti abraza el silencio cuida tu energía haz ejercicio físico escucha música que te suba la vibración y te ponga en positivo y la verdad el vómito de la mañana que es una cosa que yo hice sin falta durante toda la pandemia que es purgar en la mañana todo lo que tiene de incoherencia tu cerebro lo botaba un papel y lo quemaba y lo destruía y hoy lo he convertido en un requisito de ese ritual de la mañana entonces la verdad que yo agradezco a la pandemia que en medio de tanto dolor me hizo conocerme más y al terminar la pandemia siento que se produjo un salto cuántico en quién es Ismael hoy en relación con quién era Ismael antes de marzo del 2020 ¿quién eres hoy? un ser que se cree menos sus propios cuentos que vive con más libertad que aprecia cada detalle de sentirse vivo cada lugar cada encuentro cada mirada que intenta escuchar cuando todavía su ego se dispara a cosas que no debería estar haciendo pero ya no lo critica tanto ya le tiene paciencia y dice aprenderás quizás más adelante no te comportes así ¿y quién eras antes? no, era antes era una persona más impulsiva menos paciente más ego más ego sin dudas y eso que yo vengo trabajando el ego hace muchos años y especialmente abandonar el periodismo y abandonar las cámaras fue un ejercicio de entender cómo hacer más silente y menos ruidoso mi propio ego ahora vamos la pregunta siguiente pero vamos a celebrar ¿por qué vamos a brindar Ismael? vamos a brindar por un regreso a la televisión ah, me parece o a las plataformas porque hoy hablamos de televisión ¿vas a regresar a CNN? eso no depende de mí ah, pero digamos es una buena pregunta pero no depende de mí porque lo que yo le debo a CNN la verdad gracias es es una larga lista de cosas que me aportó no solo con el programa de entrevistas con 15 años desde el 2001 como pasante sí, claro y luego fuiste corresponsal y sustituto de todos los titulares me acuerdo y hacer madrugadas en Atlanta cuando me levantaba a las 3 de la mañana y luego llega Cynthia Hudson llega la nueva programación y surge la oportunidad de ir de las madrugadas del fin de semana gracias a su decisión al prime time de lunes a viernes entonces hiciste un gran trabajo le debo mucho le debo mucho a esa cadena y yo siempre digo si ahí es donde estuvo el éxito lo más lógico es que ahí es donde haya un regreso pero eso no lo decís están coqueteando pero eso no lo decís Ismael pero están coqueteando no, no, no no me vas a contar bueno si regresas merecido y que sea bienvenido y si no hay otras plataformas también hoy está Netflix hoy está Prime hoy está Apple hoy están ya, brindemos el retorno a la televisión a las entrevistas al periodismo tears y mirando a los ojos que yo sé que a ti te gusta tener buen sexo no Ismael como que no milagros tenemos que tener siete años de buen sexo querido por eso digo entonces yo lo que he dicho es hay que mirarse a los ojos porque yo sé que a ti te gusta tener buen sexo ya, escuché al revés casi me muero por eso yo te he dicho te he elogiado está bien estoy envejeciendo bueno estamos en la misma edad escúchame ya me parece bien pero el retorno a la televisión que sea con éxito como siempre y sabes por qué porque siento que la verdad ahora con todo esto que tú me has preguntado y que yo sí noto que he podido crecer como persona digo si antes lo hice bien y se supone que ahora ahora lo vas a hacer mucho mejor claro es lo que pienso intuitivamente digo oye si antes lo hice bien y sé que era más inmaduro que no tenía ni siquiera tanta autoconfianza como tengo hoy en quién soy no me conocía tanto como hoy me conozco por lógica hoy me debería salir aún mejor entonces también me preocupan las democracias milagros yo creo que las democracias en América Latina están amenazadas totalmente entonces si uno puede tener una voz tener un espacio no desde el extremismo sino desde la cordura desde el diálogo sensato de crear eso y de ser un instrumento de poder consensuar democracia yo digo ¿por qué no? tranquilo yo creo que vas a regresar y estoy convencida Ismael Cala que vas a ser como siempre muy exitoso así que salud salud y que la entrevista que te debo porque yo nunca te he entrevistado a ti va a ser en ese nuevo espacio fíjate voy a esperar pacientemente que sea en ese nuevo espacio qué miedo porque tú eres un buen entrevistador pero tú déjame decirte tú eres una crack está bien escúchame en algún momento se dará eso lo que lo que tenemos que ir ahora y tú eres un hombre de televisión es a la pausa porque nuestro primer bloque ha sido tan fuerte y contundente que nos hemos sobregirado de tiempo así que necesito la pausa para poder saborear el champán está buenazo ¿no es cierto? ya muy bien nos vamos a la pausa y regresamos con el último tramo Ismael Cala está en Bid y Milagros bueno estamos en el tramo final con Ismael Cala espero sinceramente que se repita que haya una segunda parte me faltó champán aquí para brindar por favor en la pausa me tomé por favor ahí me encantan los espumantes a mí también y con buena compañía pues mejor ¿dónde ha sido en qué momento absolutamente burbujeante recuerdas en este momento que te gustaría compartir cuando ha sido absolutamente feliz tan feliz que decías Dios no pensé que se podía ser tan feliz tú sabes que es una buena pregunta porque cuando medito hay momentos donde yo no puedo describir la sensación de felicidad porque para mí hoy la felicidad no es euforia es paz yo antes confundía felicidad con euforia y ya hoy no ya hoy yo digo si yo siento paz en el corazón que todo está donde debe estar que no hay tiranía de deseos porque nada me falta me siento extremadamente feliz es como un éxtasis que uno no sabe describir y ahí me salen lágrimas cuando estoy dirigiendo las meditaciones entonces claro entiendo por qué cuando uno cierra sus ojos está apagando casi el 50% de la actividad de su cerebro porque la vista toma demasiada actividad cerebral es parte del libro de la doctora Mishipija de la Universidad de Miami entonces cierra tus ojos te conectas con algo que no es material que es divino y se produce un éxtasis no hay que hacer ayahuasca para vivir una experiencia así déjame decirte yo nunca yo nunca he hecho ayahuasca yo he tenido experiencias místicas impresionantes no y lo que dices o sea la felicidad no está en el vértigo en el mareo en el ruido está en la serenidad en la paz no es cierto en temperarlo todo y en aprender a soltar lo que decías en no vivir la tiranía de los deseos tremenda frase a mí el jardín en este momento el jardín se ha convertido en el lugar donde yo siento más la presencia de Dios es en el jardín y el caminar ¿sigues viajando con la gente? sí, claro nos vamos a India del 17 de abril al 30 está el viaje lleno un grupo grandísimo porque como no ¿y después de Lima a dónde vas a darse después de Lima estoy en Miami por una semana tengo seminarios allá en el Cala Center luego un retiro en una montaña en Costa Rica que hace 10 años lo hacemos todos los meses de marzo luego me voy a Paraguay a una serie de conferencias con empresas y entidades del gobierno y luego tengo el World Happiness Summit que es en Lake Cuomo en Italia en Italia donde vive mi bueno tiene casa mi amado George Clooney pero como tu amado si él está no, ya sé que está casado ah, ok es un amor platónico ah, obviamente pero escúchame que rico irte al Lake Cuomo si lo ves a Clooney le dices que es sí es el hombre más bello de este planeta y sabes que además fue como una visualización yo siempre quise ir a Lake Cuomo y lo vengo diciendo diciendo, diciendo y recibo una invitación para hacer conferencias en un evento allí pero sí o no que sí se puede decretar y que se cumple todo yo vivo haciéndolo todos los días cada vez lleva menos tiempo de espera para mí y cada vez es más fácil porque cada vez lo dudo menos el tema del problema de la visualización es que no puede haber un cortocircuito entre tu deseo y la energía que sientes de ausencia de manifestar el deseo si eso sucede hay abrumamiento entonces el deseo es como que quieres o no quieres quieres o no quieres tienes que creerla y creerlo bueno tengo que terminar el programa pero es inevitable esta pregunta ¿valió la pena en algún momento no sé te arrepentiste qué sé yo ¿estuvo bien irse a la televisión? porque estabas en tu digamos en el éxtasis de tu de tu éxito televisivo Cala hacía un rating de la patada has entrevistado Dios mío creo que a todo el mundo empresarial artístico deportivo etc etc de pronto Cala dijo me voy me retiro voy a ser budista todo el mundo dijo de todo Cala ¿qué pasó? ¿qué fumó? ¿qué tomó? en fin ¿valió la pena? bueno valió la valentía valió la honestidad de lo que en ese momento sentí y sentía y yo digo sí sí valió la pena valió el esfuerzo valió valió el probarme a mí de que si hay una decisión que estoy sintiendo del corazón aunque la cabeza tenga mil razones para decirte no lo hagas es un suicidio profesional te estás aniquilando a ti mismo si tú sigues de verdad ese designio que es honesto desde tu corazón te va a ir espectacularmente bien hubo una cosa que alguien me dijo que me asustó mucho y fue cuando yo iba a tomar el paso que ya lo había comunicado de dejarse nene alguien me dijo estás muerto estás muerto porque los libros se venden porque tú estás en cnn tus conferencias la gente te llama porque tú estás en cnn no sé qué y ahí yo me di cuenta que yo había tomado la decisión correcta para ese momento ¿ves? porque si alguien te mete el miedo de que tú no vales nada sin la marca que te acompaña y que es una gran sombrilla enorme que me dio a mí la posibilidad de brillar si tú te crees eso cuando ni siquiera tenía yo cincuenta años ¿qué puedes esperar del miedo con el que vas a vivir si se te mueve el piso? correcto entonces yo no voy por la vida con miedos yo voy honrando mis desafíos y los desafíos tiene que ser para gente que actúa con valentía la valentía no es ausencia de miedo la valentía es cruzar y dar el paso tomando la mano de tus miedos vale yo festejo tu valentía creo que fue una gran decisión y creo además que vas a regresar muy pronto quizás y Milagros Leiva es brujita sí eso sí también la veo ¿ves? sí claro es brujita ella ve cosas sí señor y no se burle y cuando usted me entreviste le voy a contar todas las cosas que yo yo le he dicho así medio en broma pero créeme que no me estoy burlando yo lo sé y lo sentí y lo vi y he tomado tus palabras como una confirmación de decreto de algo que muy pronto te llamaré y te diré tal cual lo dijiste en tu entrevista está sucediendo ya ves espero espero esa llamada gracias Ismael a ti que te vaya bien en Perú que tu seminario maestra vida por tus múltiples orgasmos por favor por orgasmos múltiples ¿ves? porque como tú eres tan yo tengo que hacerte a ti por lo menos enrojar aunque es intentar aunque sí soy una señora Ismael mamá madre me guiso aunque sea aunque sí intentarlo Ismael por los órganos múltiples querido pero claro que la vida también es eso que además no solo son sexuales son sensuales cósmicos yo no estaba hablando de sexo querido allá tú maleado que metes el sexo no todo la vida es sexo estoy de acuerdo escúchame me encantó verte felicitaciones por todo y que te vaya muy bien en el Perú en este estadía y que maestra vida pues sea eso un éxito un seminario que pueda abrirle un poco más la mente a mucha gente estás invitada gracias si tienes el tiempo el sábado 18 nos vemos ahí nos vemos muchas gracias señor tengo que terminar el programa yo me voy a quedar con algo que me ha encantado que ha dicho Ismael Cala bueno en general todo el programa me ha encantado pero creo que en verdad no deben de regresar a su pasado a pelear me ha parecido absolutamente importante escucharlo hoy ha vivido mucho y miren el pasado que ha tenido y él no ha regresado a pelear al contrario ha regresado a resolver nudos a desatarlos a soltar y ahora vive en paz así que me quedo con esa gran lección muchas gracias por ver el programa nos volvemos a encontrar el próximo episodio con otro personaje que estén bien nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.